¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya dame esa paleta! ¡No, mío, mío! ¡Dame la paleta ya! ¡No, mío! ¡Dámela! ¡No, mío! ¡La voy a tirar a la basura! ¡No, mío! ¡Dámela! ¡Ándale! ¡No, mío! ¡Ándale! ¡Mira! ¡Mejor ponte a trapear! ¡Ten! ¡No, pero! ¡No! ¡Dame! ¡No, mío! ¡Ándale! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Muchas! Ayuda para la piel, para el cabello y para las uñas! Aparte, tienen biotina, ácido fólico, vitamina C, son libres de crueldad animal, que es muy importante, o sea, este producto no depende de un animal, entonces lo que también es bueno para tu cuerpo. Solamente son dos, son esta, miren, la de la, la del osito azul, esta es como la, la del osito azul, la de ojitos mordelones, y el ojito mordelones, pero bueno, los muerden, están buenísimas, aparte. Todos los días, todos los días, úsenla, me están a acordar de mí, con a sentir un cambio en las uñas, el cabello, y en la piel. Chula, we're here. Vean, señal de que Valerie ha estado durmiendo conmigo. Deja su conejito, o siempre tiene un monito. Vean, chicas, hoy me tocó a mí. ¡Qué emoción! I'm back. Ya regresé aquí a Esencia, a mis masajes detox y mis amigas. Bueno, chicas, ya me urgí a regresar a Esencia. Para mis masajes, me drenan, me sacan todos los líquidos, son masajes moldeadores. Para mi facial, que también igual ya quedé como que un poco marcada. Les decía que quedé un poco, un poco mucho marcada, pero no importa, vean, tengo hasta producto todavía en el cabello. Lo bueno que ya me lo voy a la DARS. Pero bueno, me encanta. No voy a dejar de venir en serio, chicas, porque los resultados a la primera son increíbles. Imagínense la segunda, la tercera, la cuarta, la cuerpazo. Vean, así quiero andar caminando yo con mi Starbucks, pero con agua. Guau, pura agua, chicas. ¿Te vas a subir? Con Dalerie. Con Dalerie. Si ella quiere solita, ¿verdad, mi amor? Sí. Dale, pues. Ven. Tú solita, pues. Yo te llamo, ven. Yo te llamo, ven. ¿Vas a venir? ¡Hola! Despierta, bebé. Sí. Dale, ven. Dale, dale. Bueno, plebada, esta texana me la regaló mi compa Luis R. Conríquez. Esta texana la acabo de traer para que el viejón me dé suerte. Recuerden que el primero de abril lanzamos el baleado, una colaboración, que ahí fue cuando me dio la texanona esta. Y ahí nos vemos mañana plebés, en Oregon y el sábado en Bachelet. Y ahí nos vemos en el final de la Copa Oro. ¿Y en qué terminó aquella jugada? ¿Bingol? ¿De quién? De Miles Robinson, que está en el segundo panel. ¿De quién? No. Ya se acomoda también ahí. Puso la plebada. Pelota que va por André. A quemato de cabeza a cabeza. Sube la que se va. El viejo. Completamente desviada. No los pierdo. Compare, compare. Estamos acercando peligrosamente a los 65 minutos. Aquí va, mucha balada. Ani, un plebada. Casa llena, güey. Bueno, hicimos una incorporación aquí con mi equipo. Y le pusimos esta foto. ¿Te gusta más así, amor? Súper bonito, sí. Sí, aquí está plebés. Y me gusta porque está cada edición de cada producto, mira. Bien organizado, sí, bien bonito. Pero ya pusimos el producto en el medio. Las fotos del hombre. Qué hombre. Acá. Y bueno, nos vemos mañana en Oregon. Y el sábado nos vemos por ahí en Washington. Y qué. El reinado está en juego. Lagrimanía. Chavalada, chavalada. En la gira del área grande se viene mariachi. Aquí a mis espaldas se encuentra mi compa Jorge. Saludos a todos. Saludos a todos. De mariachi los reyes. Sí, señor. Hay una más para la coca, viejo. Que vamos a estar en mar en las ciudades que vamos a estar en diferentes partes de los Estados Unidos. Así que ya me están midiendo para mi traje para combinar con los viejones y andar con Tokio, viejo. Andar con todos, sí, señor. Vamos. Vamos a estar ahí como me va a la guardia, viejo. Y siempre yo creo, pensando en ustedes, ¿no? Para que sea un show más completo. Y bueno, cantarnos. Y ya me gusta agarrar los peditos. Con el rey, con acá entre nos. Hoy estamos cantando por ahí en el casino. Limoncito del cielo, wey. Implementé el norteño. Muy cabrón. Así que los esperamos en las siguientes ciudades que voy a estar anunciando. Y espero saludarlos y complacerlos con la música. Gracias, compadre. No, es un placer. No, es un corriente. Adiós. De reverso, vagón. Igual, compadre. I love you. Y nos fuimos para Boregon. Está para la iglesia. Nos fuimos para Boregon, plavada. Vámonos. ULH, viejo. Aquí vamos cuando FIFA 2535 aquí vamos ganando. ¿Cuál va ganando, verga? Todo bien, todo bien. No, dime y me lloramos. Esto va a quitar la chavalada, chavalada, todo dormido. ¿Para menos? No. Están muy bien, todo. Por favor, corta. ¿Y este padre que se va a traer esta clase? ¿Pueda para atrás? Ay, aquí tengo fiado que ay, vamos a trabajar de pie. ¿Qué hay de aquí, papi, papi? ¿Qué hay de aquí, papi? ¿Qué hay de aquí? ¿Qué hay de aquí?